¡Suscríbete! ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor. Chica, no te enfades, pero para empezar, la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta. Es más fuerte de lo que crees. No importa. Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza. Créeme, ojalá hubiera otra opción. Créeme, ojalá hubiera otra opción. ¡Suscríbete! 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 No, es un alambre de espino. Tenemos que rodearlo. ¡Hala, mira! Lucianagas. O sea, digo los de verdad. Sí, las veo. ¡Mierda! Sí, por aquí tampoco. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde soléis veros? ¿Ah? En distintos lugares No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive, pero nunca había estado aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él Bueno, vamos a comprobarlo Vale, venga Vale, venga 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 No voy a poder romperla Vamos, hay otro camino por aquí Aquí abajo Zubé con cuidado, es una buena caída Venga 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 ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabes silbar. ¿Suena como si supiera silbar? ¿Qué pasa si supiera silbar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si supiera silbar? ¿Por aquí? ¿Qué pasa si supiera silbar? ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! Vale A ver Muy bien ¡Tachán! Buen trabajo Gracias